Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que hoy vas a aprender a poner el cero pieza en tu centro de mecanizado o fresadora. Me llamo Pablo Navarro, soy técnico en mecanizado y estoy subiendo vídeos recurrentemente a este canal con el objetivo de que aprendas a manejar una máquina CNC desde cero. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ahora sí que sí, vamos a ello. Hoy vas a aprender a poner el cero pieza con un reloj táster como este. Bueno pues ya tenemos nuestro reloj táster cargado, como veis tiene dos agujitas, una negra y una roja. Lo que vamos a hacer es intentar poner las dos en cero, ahora lo verás como y aquí tenemos nuestra pieza, la que te he enseñado antes. Vamos a poner el cero en esta esquinita y después vamos a poner otro cero en el centro de la pieza, para que lo veas en el control Heidenheim, este, es el que tengo yo y nada, así que vamos a ello. Bueno pues vamos a coger nuestro reloj, modo volante y con la bolita vamos a darle a la cara, a la cara, a la cara, hasta alinear las dos agujas en cero. ¿Ok? Este sería nuestro X0, vamos a ver como lo pondríamos en la máquina. Bien, una vez tenemos nuestro X0, lo único que tenemos que hacer es buscar aquí en el soft key, vale, me muevo con estos botones de aquí y pincho fijar punto de referencia, vamos a pinchar y aquí ya me está poniendo X, pues le vamos a decir que eso es X0 y verás como se mueve, ya se nos ha puesto en cero. Vamos a poner el X0, vamos a poner el Y, muy bien, pues una vez nuestro X ya lo tenemos aquí en esta carita, vamos a poner el Y en esta, para que nuestro cero sea esta esquina. Vamos a movernos otra vez con el podo volante y alineamos las dos agujitas al cero. Vamos a la máquina y con el Y0 hacemos exactamente lo mismo. Cogemos punto de referencia, fijar punto de referencia y se nos ha cambiado ahí, cero, enter y ya lo tenemos. Ok, entonces, si te fijas bien, ya tenemos X0 y 0, con lo cual nuestro cero ya lo tenemos aquí en la puntita, ¿vale? Aquí en esta esquina. Entonces tendríamos que trabajar de esta esquina hacia adelante. Ahora vamos a ver cómo se pondría el cero en el centro de la pieza. Muy bien, pues para poner nuestro cero en el centro de la pieza, el procedimiento es parecido. Aquí vamos a alinear las agujitas. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a coger, fijar punto de referencia del X y vamos a poner cero en cero, ¿vale? En cero. Y ya tenemos aquí X0. Vale, pues ya tenemos el X0 ahí, vamos a retirar el reloj y nos vamos a la otra parte de la pieza. Vamos a la otra parte de la pieza y hacemos lo mismo. Vamos a alinear las dos agujas. Están perfectas y nos vamos a la máquina. Bien, ahora la cosa cambia. Nos está poniendo que la pieza tiene de largo 145 milímetros, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer para poner el cero en el centro de nuestra pieza es fijar punto de referencia en el eje X, como estamos viendo, con la diferencia de que nos vamos a ir aquí a CAL, ¿vale? Calculadora, vamos a darle, yo quiero que lo veas. Aquí lo que vamos a hacer es poner la cota de X, es decir, 145.041. Vamos a darle a SHIFT y a los dos puntitos. Esto lo que va a hacer es una división entre dos. Ahora vamos a darle al dos. Y ENTER. Y nos ha sacado esta media, ¿vale? Este sería el centro de nuestra pieza con respecto a nuestro cero. Entonces, con este botoncito de aquí, la flechita que estáis viendo aquí, nos la va a subir arriba, a fijar punto valor referencia X. ¿Vale? Ya nos ha subido. Le damos a ENTER y ya tenemos nuestra cota. Ahora, lo que nos está diciendo es que nosotros estamos aquí en más 72 con algo que no me acuerdo de rato, ¿vale? Es decir, ahora nos vamos a ir a X0 y vas a ver cómo por aquí tenemos el negativo y por aquí tenemos el positivo. Vamos a verlo. Vale, pues como veis, estamos en el centro de la pieza y nuestra máquina, con el valor X, está en cero. ¿Vale? Pues haríamos lo mismo con el eje Y. Es decir, tocaríamos aquí, X0, tocaríamos aquí, haríamos la división que hemos hecho antes con la... Teclitas entre dos y subiríamos esa gota arriba. Y ese es nuestro Y0, ¿vale? Así que, bueno, así es como funciona un reloj táster y como ponemos nosotros aquí los ceros de la pieza. Bueno, pues como hemos visto, hemos puesto primero nuestro cero pieza en esta esquinita y luego hemos hecho la media de este taco cuadrado para poner nuestro cero en el centro de la pieza. Así que espero que te haya sido de ayuda y que te puedas iniciar en este mundillo del CNC y este método para poner tu cero pieza. Gracias. 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 Gracias.